La conformación de los cuerpos de policiales, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, conocida por tener una apariencia muy europaizada, pero también presenta este tipo de barrios con estas características, que nosotros les llamamos villas, villas de privados del derecho a la seguridad. Y por eso, esta experiencia de la conformación de los cuerpos policiales y de producción barrial, que los hemos conformado dentro de dos fuerzas federales que ya existen, que son la Policía Federal Argentina y la Generalitat Nacional Argentina, tiene como propósito llevar el real ejercicio de la seguridad de estos barrios para garantizar la protección de los ciudadanos que en ellos todos los habitan. Hubo que diseñar un patrullaje preventivo acorde con las necesidades geográficas del lugar. Por lo tanto, desarrollamos un despliegue operativo específico para esta intervención, que es un patrullaje preventivo de la vida, que al mismo tiempo favorece enormemente la interacción con el vecino y esta policía comunitaria que realmente queremos que interactúe concretamente con el vecino del barrio, que conozca las cuestiones de convivencia del barrio, que pueda medir los niveles de conflictividad y sin estar pensando en que su único propósito es la confundación del delito, puede intervenir y dirimir en la construcción de la seguridad ciudadana entendida como esta confidencia pacífica.